A tan solo 20 kilómetros de Málaga se encuentra Cártama, una localidad cuya historia se remonta a la época fenicia. Conocida por su fiesta de la bella Jaripa, donde el pueblo entero se transporta hasta la Edad Media llenándose de magia y misterio. Hoy estamos en Cártama para vivir la historia de amor de la bella Jaripa. Hoy me encuentro en Cártama, un municipio de la provincia de Málaga y la verdad es que me he venido para acá y no sé muy bien qué fiesta voy a vivir aquí. Voy a darme una vueltecilla a ver si encuentro a alguien que me pueda orientar e informar. Hola, ¿qué tal? Hola Natalia, siéntate por favor, te estaba esperando. Qué susto. Siéntate Natalia. ¿Qué es lo que te perturba? Cuéntame. Estaba usted esperando, ¿sabía que yo venía? Por supuesto, la gente normal ve el presente, pero yo veo el futuro. Oye, adivino. Por supuesto. Ya que usted ve el futuro, es que yo no sé de qué va la fiesta esta de Cártama, si usted me pudiera informar y mirarlo. Claro que sí, déme la mano. Aquí podemos observar la larga línea como el pasacalle que vas a vivir aquí. Aquí, la danza del vientre. Por aquí tendremos los talleres infantiles. Desde luego tu mano solamente ve felicidad. Me encanta, voy a vivir un montón de cosas. Aquí seguro. Ay, qué bien, me voy a divertir mucho. Bueno, pues muchas gracias por su ayuda, adivino. Perdón, 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 a ver si usted me puede ayudar. ¿Qué haces tú dentro de esta fiesta? ¿A quién representas? Yo represento a Jarifa. O sea, que eres la prota. ¿Quién mejor que tú para que me cuentes la leyenda de la bella Jarifa? Claro, mira, aquí había un capitán árabe y tenía una hija, pero unos amigos de Granada, cuando la toma de Granada por los reyes católicos, mandó a su hijo aquí, para que no estuviera lejos de allí. Los niños crecieron juntos. Vale. Ellos se creían que eran hermanos. Con el tiempo se fueron enamorando, porque ellos intentaron de casarse y de fugarse, con la mala suerte de que cuando iba camino de Árola, Advidarrae lo cogió Rodríguez de Narváez, que era un capitán cristiano. Lo apresó. Lo apresó, tuvo unas luchas y lo apresó. Pero Advidarrae le contó su historia y le dijo que estaba enamorado de Jarifa. Como que le dio lástima y le dijo, bueno, pues te doy dos días para que te cases. Tú un culebrón. Y se casaron y fueron felices y comieron perdiste. Oh, qué bien. ¿Y tú, María, cuando te subes al escenario? Bueno, cuando yo me estuve al escenario ya no hay María. Preséntame a tu enamorado, ¿no? Porque además una leyenda muy bonita que cuenta que un cristiano ayudó a un moro y al revés. Exacto. Que no todo es pelearse en esta vida. Claro. Venga, Advidarrae. ¿Dónde está? Qué guapos estáis todos. Buenas. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Qué tal? Advidarrae, ¿no? Advidarrae. Un placer conocerle. Ponte más cerca porque estás enamorada de él. Igualmente. Que parece que no lo está, hombre. Este es mi enamorado. ¿Cómo vivíais la fiesta anteriormente? Hace unos años. Como nosotros no actuábamos, pero lo vimos y con esa ilusión de decir, ay, nosotros queremos actuar, nosotros queremos hacerlo porque somos del pueblo, ¿no comprendes? Entonces, claro, todo lo que se hace en el pueblo nos gusta. Antes hemos visto las actuaciones con otros personajes que no eran de aquí. Claro. Y ahora ya lo hacemos todo en el pueblo. Muchas gracias, ¿eh? Me voy a dar un paseíto para seguir conociendo las fiestas. Aquí os dejo. Venga. Vale. Adiós, gracias, adiós. Adiós. Esa es la cocina donde podemos ver fácilmente la influencia de todas las culturas que hemos tenido en Andalucía. Y aquí, en la fiesta de la bella Jarifa de Cártama, es uno de los reclamos principales. Comer, la comida buena, la comida rica. Vámonos. ¡Qué maravilla de mesa! Madre mía. ¡Uy, qué gana, qué hambre, qué rico! La verdad es que huele y que alimenta. Aquí tenemos platos de las dos culturas, de la árabe y de la andaluza. Tenemos el pollo moruno y luego tenemos también la ensalada de llamar a la queña. ¿Cuántas raciones estamos repartiendo? ¿Va a haber para todo el mundo? Pues mira, hemos preparado 300 raciones de cada. ¿Quién quiere pollo moruno? Tomamos cinco allí. Ahora te doy más. Nada, a usted. Que lo aproveche. Venga, que está calentito, ¿eh? Que está para comerse. ¡Qué rico el pollo moruno! ¡Qué rica la ensaladilla malagueña! Y es que la mezcolanza, esa mezcla de culturas, siempre suma, siempre, nunca resta. Es que aprendemos de todo. Además, que está riquísimo. Pechuga, está buenísimo. ¡Venga! 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué te ha pasado? ¿Por qué estás enjaulado? ¿Por qué? Por amor. ¡Por amor! ¿Quién le pone trabas al amor? ¿Quién? Por si es lo más bonito del mundo. Vengo a casarme en secreto con Jarifa. ¡Ay! ¿Pero tú eres Abindarraez? Abindarraez. Abindarraje granadino. Pero si yo conocí... Aquí hay muchos Abindarraez en Cártama. Yo había conocido a otro un poquillo más mayor que tú. ¡Ay, Dios mío! ¿Y entonces quién te ha metido ahí dentro? Los cristianos. Que voy a por él. Don Rodrigo me ha metido aquí. ¿Don Rodrigo? Matarás quien haga falta. Bueno, tampoco te pongas así. No hay que pelearse tanto. No, hombre, no. Matar, no. Que no te preocupes, que te casas, que comes perdices, que te tiran el arroz, todas esas cositas, ¿eh? Relax, relax, relax. ¡Qué maravilla! Es magnífico verte bailar. ¿Me puedes enseñar un poquito? Claro. A ver cómo es. A ver si tengo yo el mismo arte que tú. ¿Con qué empezamos? ¿Con los golpes de cabeza? ¡Uy, qué bonito! Ella es la guapa y yo la simpática. Venga, ¿qué más? Ahora con brazos. Ahora con brazos. Y nos vamos andando, ¿no? Las fiestas de cártama son súper coloridas. Tienen diversión, tradición, magia, misterio, amor, mujeres bellas. Voy a probar los dulcecitos que se comían en la época de la bella jarifa. Pero bueno, ¿esto qué es? ¡Una pelea! Pero ¿por qué os peleáis? Cambia el guión, que lleváis peleando siglos, por favor. Voy a traerle un poquito de azúcar. A ver si se calman y alegran los corazones y se dejan de pelear. ¡Paso, paso, paso! Necesito tu ayuda, porque se están peleando, hay unos moros y unos cristianos. Y yo me he dicho, le voy a llevar unos pasteles árabes que están muy ricos, a ver si se calman. Pues claro, claro. Ay, qué bien es mi salvadora, menos mal. Ay, pues ponme una bandejita. Pues venga, ahora mismo te preparo yo la bandejita. ¿Y de dónde eres, Amina? Soy de Casablanca, voy a venir a ver, un poquito más para abajo de Casablanca, pero llevo muchos años aquí en Cártama. ¿Total que eres cartameña? Pues claro, cartameña pura ya. Es que además tienes hasta acento. Sí, claro. Oye, veo que aquí no para de venir gente, estás como muy integrada, ¿no? En el pueblo. Sí, la verdad que estoy muy integrada. ¿Qué es lo que te enamoró de Cártama, que dijiste? ¿Qué me voy a quedar yo? Cártama, lo que me encanta es la tranquilidad, que es muy tranquila. Sí, sí. Y la verdad que gracias a Dios estoy muy adaptada, soy muy bienvenida aquí en el pueblo. ¿Te conoce todo el mundo? Me conoce todo el mundo. Aparte de los dulces, también tengo un bazar aquí y quiera que no, pues mi clientela entre uno, pues la verdad que soy muy bienvenida. ¿Tienes niños? Sí, tengo cuatro niños. ¿Cuatro niños? ¿Nacidos aquí? Todos, todos son cartameños. Así que el día de mañana cuando me vaya a Marruecos me voy a tener que ir sola. No te va a poder ir, me parece a mí. O va a tener que estar yendo y viniendo. ¿Y dónde te casaste? ¿En Cártama? Me casé en Marruecos. Ah, vale, vale. Luego os veniste ahí para acá. Y de la fiesta de la bella Jarifa, ¿qué es lo que más te gusta? Pues la bella Jarifa es un encanto. La verdad que llevo muchísimo tiempo deseando que llegue estos tres días porque los disfrutamos, los pasamos muy bien entre todos. A mí me gustaría hablar con los peques de la casa, con las niñas chiquititas o los niños. Pues sí, tengo dos niños pequeños que a ver, por ahí estarán jugando, ¿no? Por ahí está, pues venga, por ahí está. Dame los de dulce a ver si también calmo a esta gente, ¿vale? Vale, perfecto. Gracias por conocerte. Gracias igualmente. Está llena de alegría y de vida. Muchas gracias. Gracias igualmente. Adiós, guapas. Adiós. Hola. Hola. Me voy a sentar con vosotras, a hablar un ratillo. Vale. Vale, que soy muy guapa. ¿Os han entrevistado alguna vez en vuestras vidas? No. ¿Es la primera vez? Sí. Qué suerte tengo, voy a ser la primera. ¿Qué es lo que más os gusta de la fiesta de la bella Jarifa? Los personajes. Los personajes. Y la bella Jarifa y sus compañeros. Y los besos, ¿no? Que se besan al final, de amor, un beso de amor. ¿Y sabéis, árabe, vosotras? Sí. ¿Cómo se dice te quiero? ¿Qué es lo que más te gusta de la bella? ¿Qué es lo que más te gusta de la bella? ¿Qué es lo que más te gusta de la bella? Pues nada, que os cambréis mucho. Muchas gracias. De nada. Soy lindísima. Gracias. Me encanta conocer. Hola, ya he llegado tarde, ¿no? Es que no aprendemos. Es que ellos hasta que no se hacen daño bien, no paran, de verdad. Bueno, os voy a traer un speedy feng para los dolores. Los dulces para mí. Estoy encantada en la fiesta de la bella Jarifa. Hemos vivido un cuento de amor. He comido unos dulcecitos riquísimos. Vamos, que estoy tan feliz que me voy a dar un paseito por el zoco y me voy a comprar algo para llevármelo de recuerdo para mi casa. Tenéis un montón de tipos de miel. Sí, las colmenas son nuestras y tenemos diferentes mieles. Claro, eso era típico de la Edad Media, ¿verdad? Sí, era como se curaban los resfriados, para la garganta, era medicinal. Yo que trabajo mucho con la voz, me voy a llevar un chupachu, que me viene bien. Estupendo. ¿Vale? Pues muchas gracias. A ti, guapa. Adiós. Me estoy dando un paseo por aquí, por el zoco, y mira lo que me he encontrado. Fíjate. Pero qué bien vestiditas vais, ¿no? Fíjate, vamos a todo, ¿no? Con lo que hay hoy. Tú vas a mora, mora, mora. ¿Qué tal? ¿Tú eres de aquí? Yo, sí, nacida y criada. De acá hay Orbelo. No, pero de acá se te vea la cara, por lo menos chiquilla, que eres muy guapa. Bueno. Nacida y criada cartameña. Aquí, en ese piso nacido. No me digas. Pero vivo, ¿no? Pero vamos, vengo, un día sí y el otro también. ¿Y la fiesta? Y cuando hay hoy, la fiesta, me apunto un bombardeo. Y hoy digo, nada, que voy a todo, ¿no? Ahí viene otra amiga nuestra también. Hoy, mira, métete, métete. Mira, qué maravilla. Meterse para que vente. Mírala, mírala. Mírala, mírala. Mírala, pero bueno, qué ramillete, qué ramillete me he encontrado tan magnífico. Es lo más bonito de la fiesta. Pues mira el ambiente que hay, la vida que le da al pueblo y los tenderetes de pantamecifla. Pazacalles también. Eso, y pasearse una disfrazada. Mírala, con Dios, a seguir paseando. Adiós, preciosa. Adiós, prenda. Guapá, vosotras, adiós. Es que he venido atraída por esos olores tan bonitos que tenéis. Mira, te dejo una muestrita para que nos conozcas. Son ambientadores. Uy, qué bueno. Pero estos eran olores típicos de la Edad Media, ¿no? Todos, sobre todo el almizcle es el más antiguo de todos. Es la base de todos los perfumes. A partir del almizcle uno va sumando o restando con intensidades diferentes para que vuelva a oler diferente. Vale. Pues mira, me voy a llevar de cedro. Vale, muy bien. Que es un relajante natural y disminuye la ansiedad y favorece la concentración. Me viene bien. Vale. Ah, bueno, te lo llevas en la canastita. Sí, me lo llevo en la canastita. ¿Y estas velas? Estas velas son típicas de aquí de la fiesta. Ah, mirad, llévatelas. ¿También me las llevo? Exactamente. Uy, vale, esto lo tengo que descubrir. Eso no te lo puedes dejar. Tienes que llevártelo. Vale, gracias. Me despido de cártama a la luz de las velas. He disfrutado muchísimo, pero sobre todo he aprendido que la llama del amor puede con todo.